¿Qué pasa chavales? Antes de dejaros con el vídeo venía a enseñaros la página de Ubisoft Store Donde podéis comprar de todo lo relacionado con Ubisoft Ya sea desde juegos, figuras, como bien estáis viendo aquí Merchandising bastante, bastante potente Y sobre todo estos chives de R6 que pintan muy, pero que muy bien Una cosa muy interesante son los descuentos que hacen de vez en cuando Algunos juegos, como bien podéis ver aquí A Assassin's Creed, al Ghost Recon le hacen unos descuentos bastante, bastante grandes Así que si utilizas el enlace que tienes abajo en la descripción Que por cierto, no caduca, nunca es un enlace que puedes utilizar Todas las veces que tú quieras, en todas las compras que hagas Me ayudas bastante, me apoyas bastante Y yo te lo agradezco bastante, papá Abajo en la descripción, enlace, tienda de Ubisoft Donde podéis comprar de todo lo que esté relacionado Ya sea con el R6, con el Far Cry, con la Assassin's Creed Puedes comprar de todo, así que aprovechar porque de vez en cuando Como digo, suelen hacer unas rebajas bastante, bastante interesantes Así que no me entretengo más y os dejo con el vídeo Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos en este caso al mapa de Favela Pero sé que es cierto que hoy me apetecía jugar con ella Me apetecía meter un poco de guanta Porque claramente si meto otra cosa no voy a matar a nadie, ¿vale? Básicamente, pero sé que es cierto que Joder, es un arma que lo único que me gusta de ella Básicamente es el sonido que tiene Literalmente el sonido que transmite el arma Cuando la disparas es súper satisfactorio Y la verdad que me apetecía un poquito jugar con ella Estamos a día de hoy, gente Bueno, estamos a día de hoy, no Estamos frente al peor Creo que era SMG, ¿verdad? Frente a la peor SMG o fusil, creo que era No me acuerdo, la verdad Pero una de las peores armas del juego ¿Qué cojones? Es un arma que no tiene prácticamente daño Es un arma que... Yo no sé Prefiero darle una hostia al atacante Antes de dispararle con esto Porque literalmente parecen balas de plástico, básicamente Entonces te inventa más Darle una hostia, la verdad Así que bueno, simplemente eso, ¿no? Quería un poquito jugar con ella Un poquito, ya sabéis como soy Tal, no sé qué Me gusta Me cosillas, tal Y nada, gente que aquí estamos Que vamos a ver qué tal Tú, ya sabes que bueno Un like o una suscripción Se agradece muchísimo Y vamos a ver qué tal ¿Por qué estoy jugando con...? ¿Por qué estoy jugando mal? Quería con gradas de impacto, tío Hostia, tío Lava Hostia Me cago en Dios Joder Este jugar valquiria con... Con gradas de impacto Yo creo que es el nuevo meta Impresionante, tío Ok Buena Nice Pues bueno En la siguiente ronda tendré que jugar un poquito más agresivo, gente Porque es que si no, ya os digo Que no veo a nadie Llevo... Desde que he venido del instituto A ver, mira Os voy a contar mi día de hoy, ¿vale? Que porque he publicado un vídeo tarde Voy a publicar, yo creo, al final dos vídeos hoy El segundo va a ser tarde Quiero decir, lo voy a publicar tarde Pero bueno Para la gente latinoamericana le viene mejor Así que Pues mejor que mejor Ya sabéis que Argentina Papá Chile Por cierto Mi segundo canal Que me ven más gente Tipo El país Primero España Ya sabéis Vivo España siempre Y el segundo es Chile Grande mi chilenos, ¿eh? Muy grande Mi chilenos, ¿eh? Y creo que el tercero es Argentina Pues básicamente voy a publicar el segundo vídeo Lo más seguro que tarde Porque hoy he venido al instituto Ya sabéis que bueno Como bien os conté En vídeos anteriores Tenía que hacer un examen de sociales Ayer estuve todo el día estudiando Porque no había estudiado otra Bueno, otro día Me tuve que estudiar Prácticamente el tema entero De sociales para Para el examen De hoy Que lo he hecho hoy Me ha salido Ni 50-50 Ni para adelante Ni para atrás Ni fue ni fa Ya me entendéis Tipo Está en la cuerda floja No sé cómo saldrá La verdad Pero sí que es cierto Que como digo He venido reventado del instituto No me apetecía grabar No me apetecía jugar Y aparte pues hoy Quería también dejar Hecho ¿No? Una cosa que ya Pues bueno Llevaba tiempo dejándome atrás Que también era la promoción esta Que he abierto con Ubisoft Que como digo Y como bien he dicho En la introducción del vídeo Abajo tenéis el enlace Por si yo que sé Quieres comprar cualquier juego De Ubisoft Ya sea un NX6 Un Assassin's Creed Un Watchdog Lo que sea Si como digo Muchos de vosotros me decís Pablo ¿Dónde puedo comprar el NX6? Pues mira Lo compras Con el enlace Que tiráis abajo en la descripción Y encima me apoyas Joder Quiero decir Es como literalmente El código de creador de Fortnite Pues básicamente Es algo parecido Entre muchas comillas Ya me entendéis A eso Así que bueno Si te quieres comprar Un juego Ubisoft Y lo haces Con el enlace abajo en la descripción La verdad que me apoyas muchísimo Y joder Si encima Me pasas una captura Como que lo has Utilizado Que estás jugando el juego Y demás Con mi enlace por Twitter Te pego un RT Instantáneo La verdad que Como digo Pues joder Eh tipo Me ayudáis free Quiero decir Me ayudáis free Y dentro de poco Os traeré descuentos Que no sé si lo habré comentado en la introducción Pero lo comento ahora Os traeré descuentos Por ese enlace Porque sé que es cierto Que cada X tiempo No creo que lo haya dicho No creo que lo haya dicho Pero lo digo aquí Cada X tiempo Suelen hacer descuentos De juegos Por ejemplo Quiero que es Que el 8 de marzo Ahora le bajan Un 50% Descuento Al Watchdog Legion Y va a decir No sé por qué Entonces claro Joder Un 50% Un 50% Gente eso Bonito Y yo que sé Si lo compras Con Con mi enlace Pues la verdad Que mejor Que mejor No te dan No es un descuento Ni nada No es como las típicas Páginas Estas que Bueno Impresionante De locos Vale Que no te doce 4 Bueno Impresionante Bro Vale Me gusta Pero por qué Habían dos Seguir ya Tipo de pregunta Sería Bro Que susto Con mi puta madre Vale ¿Dónde está? Ah Está allí Al fondo No Ok Me cago Bro Bro Pero esta pava ¿Qué hace? Buena Nice Pero bueno No mataré a nadie Impresionante gente Es lo que hay La verdad Y bueno Entre eso Y que he estado jugando Varias un ranked Intentando Pues yo que sé Traeros una partida Con kills La verdad Con este arma Que la MPX Mientras le tiraba Un poquito de mierda ¿No? Pues bueno Como digo No me ha salido nada Básicamente Entonces juntas Dos cosas Que me he ido A sobar Porque Buah Hoy gente Me he levantado A las 4 de la mañana Para ir a beber agua Tío Me moría de 7 hermano Y no No era por comer Jamón serrano Lomo Nada 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 De hecho Creo que Esa misma noche No cené Nada Fue la noche de ayer No me acuerdo Ni lo que cené ayer Para que os hagáis una idea De como estoy Pero bueno Lo que os iba diciendo Que eso Que me levanté A las 4 de la mañana A buscar algo De beber Porque es que Me moría de 7 Os lo digo de verdad Así que bueno Yo que sé Esta partida Aunque sea Pues hablamos un poquito No sé que título Le pondré Porque yo creo que La MPX La verdad que no la hemos Utilizado mucho Me lo guardaré Lo más seguro Para otro vídeo Que próximamente Que próximamente Traiga ¿No? Y haga Porque joder Quiero decir Solamente utilizo la MPX Y solamente utilizo Valkyria y Warden Para meter mierda A la MPX Es de locos Yo creo que es El arma Que realmente Tipo Es que Es una mierda Quiero decir Son balas de plástico Quiero decir Tú te encuentras Contra un montagne Te encuentras Contra un blindaje Docho Y es que no tiene Nada que hacer Con la MPX Y no le pegas cabeza No tiene nada que hacer Te lo juro Porque le tiene que meter Un cargador entero Al pecho Para que mora De verdad Es una mierda De arma Tremenda Es lo que te digo Te cuenta más Pegarle una hostia Al pavo Te acercas Y le pegas una hostia Que pegarle Balas Con esto Si son balas De plástico Esto es de locos Así que Simplemente eso Vale Quiero hacerme kills Gente Nos pegamos Un roseo Vamos a pegarnos Un roseo Espero que no me estés Haciendo spam pick Vale Tengo un pavo aquí Ojo He escuchado aquí Un pavo Bueno Y bueno Pues intento llevarme Alguna kill gente Y me mata A mi compañero Estos de locos Es lo que te digo Llevo un día De R6 Que no es Ni medio normal Quiero decir Es muy loco Lo que me está pasando Y con R6 Que es el día Que joder Menos tiempo Tengo para grabar Incluso menos ganas Sabes Yo intento sacar Las ganas Intento sacar Las energías Para grabar Y joder Ya son Como unas 5 partidas Pasándome esto Lo que estáis viendo Literalmente Pasándome eso Que si me matan Mis compañeros Que si me asuma Un pavo De un prefer Y me mata De una Literalmente Me lleva pasando Eso todo el día Y yo también A ver Me paso por tonto Por no dejarme Los videos Pero es que Que queréis que os diga Yo que sé Soy así Entonces Bueno Simplemente eso Vais a tener los videos Más tarde Y ya está Que no pasa Absolutamente nada También quería hacer Que quedase bien Porque soy una persona Que le gusta hacer Las cosas bien Si no No las hace Y me da igual Tirarme el tiempo Que me tenga que tirar Si no Hasta que no salga bien No lo termino Quiero decir Lo voy a intentar Siempre Vamos Y eso Que me he tirado Bastante tiempo Para hacer la introducción Porque Joder Que queráis o no Es mi primera vez Que hago una introducción Así de Patrocinada Entre comillas Sabes que Realmente es una tontería Que como digo Joder ¿Queréis comprar unos juegos? Pues Tío Utiliza mi enlace Que no te cuesta Absolutamente nada Por un ping Y no es muy complicado De explicar ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que joder No sé Sabes lo que te quiero decir No estoy acostumbrado Tampoco a hacerlo Nunca lo he hecho Y la verdad que Que ha costado un poco ¿No? Así que bueno Espero que lo entendáis Entendáis No he publicado Vídeos antes O no he publicado Vídeos a la hora Que suelo publicarlos Por eso mismo Y bueno Espero que os haya gustado Esta partida Zero kills Por lo menos Hemos hablado Un poquito de la vida Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Y quedo primero Ah no Vale vale Me había motivado Gente Nos vemos Un placer Chao Me cago en la hostia Que mala suerte Estoy teniendo hoy Chavales de verdad Madre de dios Tú Dejarle un like ahí Coño Chavales de verdad